Nos recibieron un escrito porque advertimos con tristeza que no nos incluyeron en una mesa de diálogo. Si bien es cierto que incluyeron a dos representantes de sindicatos, la lucha que ejercemos hoy es porque esos líderes sindicales jamás nos han defendido y no nos representan. Por eso estamos todos aquí, porque nosotros nos estamos defendiendo por nosotros mismos. Y justo fue lo que venimos a pedirle aquí al Consejo, que nos incluyan a los trabajadores, a los que estamos aquí, a los que hemos estado en las marchas, en los plantones, en las lluvias, en el frío, en las guardias nocturnas, en todos nuestros edificios y en todo el país. Es lo que queremos, que nos escuchen. Afortunadamente ya no recibieron el escrito donde estamos haciendo esa petición. Hoy por la tarde nos van a avisar el resultado de esa consulta que elevamos y en cuanto tengamos la información completa y adecuada, se los haremos saber a través de los chats. Porque les repito, esta lucha no ha terminado, todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Y saben quién es lo que nos va a hacer? Nosotros, todos nosotros lo vamos a hacer. Hasta el final, Pati. Hasta el final. Ni un paso atrás. 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 Ni un paso atrás.